y hola hola hermosísimas y hermosísimos como están bienvenidos a otro videíto hoy es hoy es día 2 de agosto ya son las siete y media de la noche bueno realmente lo sol todavía no se oculta porque estamos en pleno verano aquí en el estado de washington así que mis muchachas aún no llegan de trabajar decidieron tener un día largo y digo decidieron porque había muchos apartamentos vacíos que limpiar los cuales podíamos hacer también en el día de mañana o incluso moverlos hasta la siguiente semana pero ellas decidieron que no que querían trabajar más horas que querían aprovechar que hay trabajo y por voluntad propia salir tarde así es que estoy esperando a que el auto llegue para poder prepararlo limpiarlo rellenarle los líquidos limpiarle sus cajas de trabajo todo dejarle su carro listo para el día de mañana ya di de cenar como sabrán que les dije que mi esposo tiene su diabetes ha estado un poquito elevada su nivel de azúcar a pesar de que lo cuido el cabezón y mientras yo no ando con él en el trabajo pues se demanda el solo andar haciendo tomando cosas que no debe tal vez o comiendo no lo sé el sábado que salimos se comió un gran tazón de fruta en el evento al que fuimos y esa fruta le subió horrible el nivel de azúcar no imaginamos que iba a ser tan malo y si amaneció para el lunes todavía andaba arriba sus niveles súper altos pero bueno ya di la cena con la intención de que él esté comiendo a buena hora para que cuando ya vaya a ir a la cama la comida ya haya reposado unas horas y bueno como sea le dije a mi esposo ahorita le dije amor voy a ir a echarles un ojito a las plantas antes de 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 ya decidir no salir de la casa vine aquí y vi una una plantita que se llama trompetita hecheveria trompetita me encanta me fascina la tengo ya casi yo creo que casi casi tiene el año pero la he visto muy triste muy decaída de sus hojitas se caen no avanza y digo qué tendrás y ahorita así de la nada la saqué de la maceta su raíz estaba deshecha y el tronco la beso el tallito desde la planta tenía una gran mancha negra y roja literalmente roja corte 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 y me quedó una roseta ya súper chiquitita y lo que pueda yo salvar ojalá la salve amo esa planta es la única que tengo y es la única que he tenido así que veremos estoy súper cansada y les voy a contar porque les comenté en uno de los vídeos que escucho una cosita en youtube que se llama mi dosis diaria es algo de alguna manera religioso aunque yo no soy de iglesias ni de nada yo siempre se los he dicho creo en dios en el padre en el hijo el espíritu santo hago mis oraciones cuando puedo todo el día hablo con dios gracias señor por esto gracias padre celestial por el otro gracias señor por no por todo doy gracias y siempre mi fe solo está en él pero me gustó una de mis muchachas que trabaja conmigo me empezó a compartir esas dichosas dosis me mandaba el audio el videíto porque realmente es un audio es una estación de radio y el audio dura dos tres minutos cinco minutos a lo mucho entonces ella comenzó a compartir me los comencé a escucharlos y por voluntad propia decidí suscribirme al canal me gustaron mucho de lo que habla realmente los temas que toca ese él no dice que él sea un pastor él dice que es un creyente de dios no no recuerdo no me gusta hablar de religión pero bueno el punto es que les comenté que una de las dosis o uno de los audios decía la mamá de todas la mamá de todos los vicios la mamá de todos los males creo se refería a la pereza y se acuerdan que en un vídeo se los dije creo que hace dos vídeos le dije cuando oí el audio y lo que decía el golpe me cayó aquí así porque desde el abril del año pasado que yo fui diagnosticada bueno que inicié con la primera ataque epiléptico y finalmente fui diagnosticada con epilepsia yo no me tiré a morir porque siempre he sido muy testaruda y no dejarme vencer por nada pero de abril del dos mil veintidós a abril del dos mil veintitrés si me tiré en la lona un poquito todo eso me golpeó mucho el punto es que me no me rendí pero me tomé como una pausa así que he descuidado mucho mi negocio he descuidado mucho de mí siempre he sido así de que estoy al pendiente de todo y de todos y al final de mí siempre siempre he sido así o sea no mi hijo me regaña y todos me regañan porque debería yo ponerme en primer lugar pero digo una de dos o tengo que volver a nacer y que dios me ponga otro corazón o me tendrían que hacer una cirugía en el cerebro y cambiarme el chip porque yo soy así porque no lo sé amo ser así no me importa pero bueno cuando escuché esa dosis y hablaba de la pereza yo no es que me haya hecho perezosa simplemente me tomé una pausa de todo lo que me rodeaba de todo lo que pasó cambié de ciudad porque me mudé de ciudad por haber obtenido nuestra casita que era nuestro mayor sueño la casita que estaba dentro de nuestro presupuesto con las con las cosas que queríamos que yo pedía un gran patio era todo lo que yo pedía estaba justo aquí en esta ciudad entonces fue un cambio de ciudad fue un golpe duro porque tuvimos que conocer toda la ciudad de nuevo adaptarnos al vecindario adaptarnos a la zona acomodar mis trabajos de mi negocio de acuerdo a la ciudad dejé muchos trabajos porque ya me quedaban muy retirados estoy a más de una hora mis empleadas obviamente tuve que prescindir de ellas buscar nuevas empleadas me pica horrible mi nariz porque está corriendo aire y el polen anda volando tuve que fue muy difícil conseguir buenas empleadas aquí gracias a mi padre celestial ahorita parece que las chicas las muchachas mis niñas están trabajando bien y espero en que dios me bendiga y ellas sigan trabajando bien sea en el aspecto de que se sientan a gusto que la situación no cambie o haga que cambie verdad eso fue muy difícil para mí el encontrar buenas buenas empleadas para sacar adelante el negocio y apareció la epilepsia han sido tantos cambios o sea últimamente me he puesto a recapitular así viera hacia atrás y digo ha sido demasiado lo que ha pasado en tan poco tiempo o sea en el lapso de un año fueron demasiados cambios demasiadas cosas que han sucedido que creo que mi cuerpo llegó a su límite lleve a mi cuerpo a los límites y por lo tanto pagué la consecuencia ouch traigo ouch traigo lastimando un poco el cuello al grado de que bueno resulte con epilepsia probablemente por tanto estrés el punto que quiero tocar es vuelvo y repito y lo vuelvo a mencionar cuando escuché la dosis dije no más no más porque en esa dosis hablaba de que la pereza cuando realmente es pereza lo mío no fue pereza la mía lo mío fue una pausa a todo lo que me estaba sucediendo pero pero en parte si es pereza porque porque uno se hace cómodo decimos en méxico en mi país nos hacemos conchudos de ay bueno pues ahí va el negocio y va a los trancazos pero ahí va poquito dinero pero ahí va ahí la llevo entonces no yo nunca he sido una persona conformista yo siempre he querido más bajo mi propio sacrificio y esfuerzo me ha gustado obtener más subir un poquito más subir un poquito más subir un poquito más entonces me estaba yo haciendo como conchuda como tranquila como conformista no y en la dosis hablaba de que la pereza de alguna manera puede romper incluso imperios y eso me dolió dije guau tengo 14 años con el negocio y por estarlo descuidando lo podría perder no lo estoy perdiendo porque a pesar de todo mis dolencias y todo lo que me ha pasado no he descuidado al si en mi negocio pero si lo he descuidado a un 50% y dije no más no más porque es a mí a quien le ha costado sangre sudor y lágrimas y cuando digo sudor y lágrimas literal lágrimas yo he llorado mucho por este negocio por muchas razones que en algún momento les contaré yo he llorado muchísimo por este negocio que no pienso perder que no quiero perder que con la bendición de dios no voy a perder entonces ese día fue como un balde de agua fría y dije no no más es muy cansado para mí es muy estresante volver a tomar las riendas de mi negocio pero lo quiero hacer y ahí va ahí va la noticia el día de ayer iba yo a tomar un nuevo trabajo de una nueva propiedad para mantener mantenimiento para limpieza de mantenimiento de la propiedad eso sucedió el viernes pasado que se supone que iniciábamos en este lunes o ayer pero al final de cuentas un error con las horas que pedían no era suficiente tiempo para mantener la propiedad limpia entonces sabes que no puedo hacerlo por estas horas necesito más horas ellos pedían cinco horas diarias una sola persona le dije no cinco horas una sola persona cinco días a la semana no es suficiente son tres edificios de tres pisos le dije eso es que sea a lo mejor vengo lo tomo ouch y lo hacemos pero el trabajo no va a tener la calidad que yo ofrezco entonces le dije mínimo ocho horas y me dijo ok mándame la propuesta lo vamos a hacer vamos a mandar a la manager regional a la mera mera de arriba para que lo apruebe la 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 y le dije bueno en cuanto me lo aprueben comenzamos entonces ayer me habla el manager de la oficina de esa propiedad me dice gisela 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 fíjate que bueno nosotros ya habíamos despedido nuestro actual servicio de limpieza porque asumíamos que ustedes empezaban hoy o sea ayer me dice por favor acepta trabajar las cinco horas por ahora y después y en cuanto la manager apruebe el presupuesto nuevo de ocho horas este pues que se cambian las horas y yo así de chihuahua en ese momento es así como funciona mi negocio en ese momento tienes que echarle cerebro y decir ok cómo lo resuelvo cómo lo hago enseguida pensé de que mis muchachas de la limpieza residencial andan saliendo alrededor de las dos porque ayer tenían poco trabajo dije me las me las me las llevo para allá entre las tres muchachas que limpien la oficina bueno me organicé me súper organicé y le dije a la muchachita que iba a tomar el puesto de esa propiedad le dije mi hija te necesito ahorita o sea se va a hacer el trabajo ahorita sí 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 yo voy muy chulada de muchacha esa es la gente que de verdad quiere trabajar y que quiere trabajar y que necesita el trabajo si gis yo voy para allá llegó aquí nos fuimos a la propiedad me fui con ella manejé gracias a dios me sentía yo bien manejé me fui con la muchachita mis muchachas de la del servicio residencial ya me estaban esperando ahí entramos a la propiedad y digo entramos y digo limpiamos porque yo me puse la pila no hice la gran cosa verdad porque no tengo ya la energía ni la ni la capacidad física para hacerlo pero estuve limpiando un poquito el punto es que yo llegué y salí de esa propiedad tipo 4 de la tarde me fui a una tienda que está allá al lado a louse a comprar líquidos material y unas cosas que me iban a hacer falta para esa propiedad salí de esa de llegué a mi casa 5 y media para esto ayer desde las 7 de la mañana que me levanté porque si me levanté a las 7 de la mañana mi esposo se quería ir temprano a trabajar se fue a trabajar y yo me quedé trabajando en la oficina dije quiero que el día me rinda así es que me quedé a las 7 de la mañana 7 15 me metí a la oficina y ahí me quedé empecé a mandar a arreglar unas facturas hacer varias cosas mi hijo bajó mi hijo no iba a trabajar mi esposo vivir solo porque había cosas que no necesitaba mi hijo hacer y él es el encargado mi hijo es el encargado de lavar todas las toallas del servicio de limpieza entonces mi hijo se quedó no iba a ir y me dijo mamá voy a ir a lavar le dije sí pero se metió a la oficina y comenzó a platicar conmigo y mi hijo es muy platicón mi hijo es como yo obviamente cuando agarra la confianza y empezó bla 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 platiqui platiqui y yo sí jajajai jojojo y la 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 me empezó a contar de sus videojuegos que juega de sus amigos de la escuela de que no sé qué que chana y juana me gana y merengana y yo escribí en la computadora y me decía y mírame que te estoy hablando yo le enseñé desde niño que cuando él hable mire a los ojos a la persona entonces él me decía cuando yo le estaba yo estaba así platicando con él pero en la computadora y te estoy hablando mírame los ojos entonces giraba yo me sigue y seguía yo platicando para no estirarles mucho la historia me dieron las 10 de la mañana con él en la lengua escribía yo poquito y en la lengua y él en la ventana le daba el sol de la mañana por la espaldita entonces le dije hijo te estás asoleando no es que yo estoy a gusto aquí o que va ya como a las 10 me dice ya no quiere ir a lavar y yo no mi vida ni se te ocurra no tengo toallas para mañana mamá de veras ni una toalla dije ni una mi hoy se llevaron las últimas que quedaban total se fue el niño a lavar yo me quedé otro rato en la oficina y le dije mi hijo necesito que me lleves a la tienda necesito dar unas vueltas me dijo sí he hecho a lavar vengo por ti nos vamos y en lo que se seca compramos pero para esto surgió lo de lo de la propiedad que se iba a tomar entonces el punto es que yo desde ayer desde las 7 de la mañana ok que me levanté regresé a mi casa cinco y media y me puse a cocinar que cocine ayer van a ver qué fregados cocine ayer ya ni siquiera me acuerdo eso es lo que me desespera que hay cosas que olvido de inmediato que fregados cociné ayer lo olvide lo olvide o comimos comimos caldito de olla del que les enseñé que estaba yo haciendo si lo hice para dos días entonces ayer ayer comimos caldito cierto entonces llegan llegó mi esposo de trabajar llegó el carro de la limpieza hice el carro de la limpieza preparé líquidos limpie todo y regresé a la oficina a hacer otras cosas el punto es que eran las nueve de la noche cuando nos me metí a bañar me desocupé y me tocaba doblar las toallas me puse a doblar las toallas y mi hijo a las 10 me dice yo estaba lista para la cama mamá quisiera ver un capítulo contigo de una serie que estoy mirando cuando él me pide ver tele lo hago no importa si o si lo hago porque él ya casi no au cada que hago eso duele hoy él ya casi no ve tele con nosotros pues es un adolescente pasa tiempo con los amigos o o ves sus videojuegos o lo que sea entonces cuando él pide ver tele con nosotros para mí es de yujú bravo y le dije sí mi amor mi esposo me hizo así como de estar le dije sí mi amor vamos a verlo mi esposo veía el episodio con sus ojitos y se liban dije mi amor vete a dormir no aquí estoy vimos el episodio con mi hijo el punto es que me fui a mi cama 11 de la noche en lo que me quedé dormida me dieron 11 y media desde las 7 de la mañana que me ocupé hasta las 11 y media que me quedé sin parar sin detenerme o sea no fue de que me senté y tomé una vino hasta las 10 que vi tele con mi hijo me senté eso fue ayer el día de hoy como ya oficialmente la muchachita empezaba sola hacer su trabajo le tenía yo que recibir a las 8 de la mañana tenía que estar yo ahí sonó mi alarma a las 7 la apague y yo estuve dando vuelta en la cama cuando en esto abro los ojos mi cerebro se acuerda y pienso paloma paloma se llama la chica despertí dije mi amor tengo que llevar a paloma recibir a paloma y mi hijo se iba metiendo al cuarto y me dice ma tenías que ir hoy y dice mi esposo hijo tienes que haber tomas y bueno punto me levanté me alisté rapidito me lavé mis dientes me peiné mis pelos me vestí y dije vámonos estuve con ella casi estuve con ella una hora con la muchachita la recibí la introduje a la propiedad le preparé todo y le di un pequeño tour y empezó a trabajar llegamos aquí a casa al final le pedí a mi esposo que no fuera a trabajar anda un poquito malo así es que dije mi amor no urge lo que ibas a hacer hoy lo puedes hacer mañana mi hijo feliz de tomarse el día libre así que comimos me metí un rato a la oficina un ratito un par de horas y de ahí seguí ordenando cosas por en muchas compañías yo pido lo que uso para la para mí mi compañía en muchas en muchas diferentes tiendas online y en algunas tiendas aquí así es que estuve ordenando en varios lugares lo que hacía falta buscando mejores precios se me fue la tarde a las 5 me dice mi esposo ya tengo hambre le dije claro tenía yo intenciones de hacer o tortas de carne asada porque había yo comprado unos bolillos que saben deliciosos unos panes o bien unas milanesas de pollo que es una pechuga de pollo empanizada a mí no me gusta empanizar a mí me gusta en lugar de pan molido ponerle cereal hoy me encantan que mañana les voy a hacer por cierto ya se las enseñaré comimos estuve viendo me sentaba yo por cinco minutos a ver la tele con mi esposo que estaba viendo una película limpia mi cocina la 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 bueno son las siete y media desde las siete y media que desperté hoy estoy súper cansada súper fatigada o sea la fatiga la traigo en el cielo ese es el estilo de vida que yo vivo originalmente naturalmente ese es mi estilo de vida diario es por eso que me tomé ese año de respiro porque a este ritmo de vida que yo llevo con este estilo de vida y este ritmo de vida que yo llevo mi cuerpo sufre mucho mi cuerpo se queja mucho es demasiado para mi cuerpo ya no tengo 20 años tengo 44 entonces lo que para yo veo a mis chicas a mis muchachas mis niñas yo digo mis niñas las de la limpieza mis muchachas del servicio de limpieza residencial las veo como ahorita no han llegado y las veo que llegan cansadas pero todavía sonrientes y jajaja y jojojo y mañana a las siete ya están ahí listas para irse a trabajar y todavía ellas llegan a dar de cenar en sus casas eso era mis buenos tiempos cuando ya era joven cuando yo era joven hoy día me cansa todo hoy desperté con esta mano súper dolorida porque limpie una puerta de cristal el día de ayer porque trapeé el piso de una oficina súper pequeña y es donde yo digo ya no sirvo para nada si sirvo verdad porque pues hago otro tipo de trabajo ya no me voy a menospreciar ni voy a decir es que no yo si valgo yo si sirvo yo si puedo pero decidí regresar a mi original estilo de vida cueste lo que cueste porque yo quiero que este negocio siga creciendo y para que siga creciendo necesita de mi presencia de mi atención de mi tiempo y lo voy a hacer va a ser difícil y va a ser cansado y va a ser estresante sí pero es la única manera de seguir creciendo poco a poco obviamente mi hijo va a ir tomando en la batuta de este negocio el día de ayer él habló con el manager no miento no fue el día de ayer fue el día de hoy ayer yo me aventé solo el relajo pero si él ya está tomando ese ese se siente con ese poder con ese derecho de tratar con los clientes porque yo cada que tomo algo un nuevo cliente yo lo presento él es lleno de mi hijo el futuro dueño de este negocio a regrese con él entonces mi hijo tiene la energía la juventud y todo lo que se necesita habla perfecto inglés o sea él está en el en el momento justo para poder levantar este negocio y llevarlo mucho más arriba de lo que yo lo he hecho pero no va a suceder ahorita va a suceder en un par de años por lo pronto voy a seguir echándole ganas pero yo solo quería decirles invitarlos y mostrarles que si se puede seguir adelante probablemente con mucho cansancio con mucho estrés pagando pero esto es lo que pago este es el pago que yo 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 entrego a cambio de todo lo que yo hago por mi negocio a cambio de tratar de llevar una vida normal es por eso que mi cerebro se rindió que mi cerebro se cansó que probablemente por eso se desató o se destapó o se ocasionó o comenzó la epilepsia porque ya mi cerebro está cansado probablemente porque cuando se trata de organizar un problema o de más bien de resolver un problema de este negocio no lo voy a resolver mañana no lo voy a pensar y a meditar y mañana le encuentro la solución hay problemas que se tienen que resolver así en el instante como lo de ayer Gisela sería bueno que empezaran ok deja empiezo hoy organizo a las muchachas me traigo a la otra le llamo a la otra en cuestión de minutos así que me trae mucho cansancio estoy muy fatigada de verdad me duele todo o sea traigo los pies hinchados traigo esta mano que me duele horrible ahorita estoy contenta porque ya di de cenar ya di de cenar mi cocina está limpia que es lo que más me tortura ustedes saben que no soporto la cocina sucia no la tolero pagué varias facturas que debía pagar que eran para ayer literal eran para ayer me retrasé y ya tuve que pagarlas hoy pero al final de cuentas estoy muy feliz porque quiero volver a ser yo probablemente no voy a ser la yo de hace 3, 5 años pero quiero volver a ser yo esa mujer que no se rendía ante nada o sea yo era una cosa que yo misma me asustaba de mi yo decía porque eres tan arriesgada porque eres tan atrevida porque eres tan loca porque eres tan testaruda pero ser como era o como fui me llevó a donde estoy hoy en cuanto a mi negocio yo no le temía a nada a nada absolutamente nada yo nunca le decía que no a un trabajo yo siempre decía que sí sin importar como me la iba yo a rifar sin importar como lo iba yo a hacer como me la iba yo a organizar yo decía yo ya estoy adentro yo aquí ya me organizo porque me organizo y después de la epilepsia ay por qué no calla en ese carro después de que resulté con epilepsia me agarró un miedo tomé un miedo me abrazó un miedo que todo me daba miedo que yo decía no yo no voy a poder con eso no yo no quiero eso no no me gusta eso y no es bueno no es bueno porque yo no quiero ser esa persona temerosa que dependa de alguien para todo quiero seguir siendo yo esa mujer independiente esa mujer dura dura en el aspecto de que yo era yo no le decía nada no a nada yo no le tenía miedo a nada no dura de que yo que yo sea una mala persona o no no porque soy demasiado noble no quiero presumir pero soy demasiado noble no me gusta decirle que no a la gente que necesita apoyo ayuda o lo que sea pero era yo muy dura en el aspecto de que no fácil me doblaba yo quiero volver a ser yo y espero la bendición espero tener la bendición de Dios de que mis muchachas trabajen bien conmigo que la gente que tengo trabajando conmigo me siga apoyando porque eso es lo principal un negocio sin empleados de nada sirve un negocio sin empleados no es negocio se cierra fácil así que estoy rodeada de gente maravillosa de gente muy trabajadora de gente que vale oro de personitas que son un amor amo a todos mis trabajadores y trabajadoras porque valen oro así que a partir de hoy lo dije ayer que no grabé pero lo dije ayer lo platiqué con Dios y dije Señor hoy es primero de agosto hoy inicio un nuevo mes y regresa o trataré de regresar a la Gisela anterior y lo voy a tratar de hacer con todo mi amor con la bendición de Dios para seguir adelante la única consecuencia es esa estoy súper cansada voy a tratar de organizar lo mejor que puedo mis tiempos irme temprano a la cama y para mí temprano tiene que ser 10 de la noche 11 ya va a ser como ouch ya voy tardecito media noche ya voy tarde no recordaba ahorita voy a entrar a doblar más toallas porque ayer solamente doble para el día de hoy y estoy casi segura que las chiquillas vienen sin toallas sin toallas limpias voy a doblar más me gusta entregárselas bien dobladitas bien bonitas pero si estoy muy cansada y también me llené con una ilusión que dije que este mes de agosto quiero hacerle honor al nombre de mi canal a que me refiero a que voy a estar subiendo tres videos por semana en el orden de un video de fibromialgia los lunes un video de historias los miércoles como el día de hoy que les estoy contando la historia de ayer y de hoy y de cómo me siento y de qué quiero hacer de mi plan de vida para este resto del año de este mes y en el día viernes suculentas o sea el viernes voy a subir algo que tenga que ver con las suculentas ese es mi plan que pensé en subir ese tipo de contenido durante este mes de agosto para esas personitas que se entretienen mirando o escuchando mis videos las pueda yo entretener un poquito entonces va a quedar así lunes miércoles y viernes lunes fibromialgia miércoles historias tengo muchas historias que contar no se van a aburrir y viernes suculentas así que ese va a ser el plan para este el reto para este mes de agosto lo quiero hacer como un reto ¿por qué? porque va a ser una motivación para mí ponerme la pila pararme moverme y decir parece mamacita porque tiene que grabar el video de hoy va a ser como una excusa un pretexto para moverme aun cuando esté muy cansada como es el día de hoy para mí ahorita hubiera sido súper fácil súper bien tirarme en el sofá y esperar a que el auto llegara sin embargo dije no voy a ir a grabar un videito allá afuerita con mis plantitas con el pretexto de echarle un ojito dije voy a grabar aquí sentadita relajándome un poquito antes de preparar el auto yo sé que mi esposo va a acabar por hacerlo si no es que ya llegó a lo mejor el auto y ya mi esposo lo está preparando ouch mis rodillas ouch estoy en mi sillita cómoda de elástico que cada que hago esto me dice mi esposo a ver a qué hora se rompen las ligas de esa silla y acabas en el piso está muy viejita ya pero sí para mí va a ser una motivación grabar tres veces por semana y sobre todo para que YouTube me siga promoviendo más hay muchas personitas que me dejan mensajes por ejemplo en Facebook que me dicen Gisela bueno subo mis estos videos los subo a Facebook también y me dicen ay estoy viendo tus videos y muchas veces me han salido tus videos recomendados por YouTube entonces a mí me da mucho gusto cuando alguien me dice YouTube me recomiendo este video o sea se los aparecen en la aparecen en sus recomendaciones porque me ayuda para crecer más mi canal tengo mucha ilusión de alcanzar muchos más seguidores de llegar a mucha más gente que sepa de esta enfermedad el que yo alcance más suscriptores significa que más personas me están conociendo y que más personas van a conocer acerca de la fibromialgia pero hoy no es día de fibromialgia hoy es día de historias y la historia cuenta es esa eso es lo que cuenta esta historia que le voy a echar ganas muchas ganas a seguir adelante a traer a la Gisela a la Gisela a esa Gisela con ilusiones con planes con sueños que no voy a permitir que la epilepsia me robe todo eso porque con la con la fibromialgia se los juro yo he hecho las pases hace muchos años que yo hice las pases y ya como que ahí la llevamos entre ella y yo ahí la llevamos ella me pega un dolor por aquí y yo le digo que no me importa que yo voy a seguir y amanezco dolorida pero le digo no importa voy lentito pero yo voy y hacemos las pases pero con la epilepsia ya no me alcanzo no acabo de adaptarme no acabo de de hacer las pases pero ya le voy encontrando ay déjenme me enderezo tantito porque ya me duelen mis rodillas ya le voy encontrando el modo entonces sé que voy a poder con ella igual que como pude con la fibromialgia tengo un año ya bueno no todavía no tengo el año tomando el medicamento pero al parecer está funcionando bien eso me da felicidad porque puedo moverme hoy maneje sola no y no mentira ayer ayer después de de la una yo maneje solita así que hice mis compras entré a low solita y me sentí tan a gusto porque normalmente cuando voy con estos muchachos si voy para las plantas me jalan o si ando mirando cosas porque hay veces que solamente las miro a mí me encanta entrar a low o a hondipo me encantan las herramientas yo parezco varón parezco niño en tienda de juguete me encanta estar viendo las herramientas cosas me gusta entonces anduve miraba y checaba y devolvía y me metía a otro pasillo y miraba y anduve bien entretenida tranquiliza me eché una hora dentro de la tienda una hora me di cuenta porque cuando salí de la propiedad eran las 4 en punto y la tienda está ahí a la vuelta entonces cuando salí de la tienda eran 5 o 10 y dije ay caramba me aventé una hora dentro de la tienda bien contenta bien tranquila manejé de regreso a casa voy a seguir tratando de manejar dentro del área de mi ciudad no usar autopistas o freeways o vías rápidas donde se maneja muy rápido en lo que me adapto en lo que me acostumbro de nuevo de preferencia si voy a usar vía rápida mejor que ellos me lleven aún no quiero entrar a vías rápidas porque quiero que mi cerebro esté mucho mejor más descansado y más relajado y para que eso suceda yo debo de comenzar a dormir temprano y poner todo en orden a que me refiero todo en orden estar al día con las facturas que hay que cobrar sobre todo las que hay que cobrar porque las que hay que pagar normalmente la mayoría de mis facturas se pagan de manera automática o sea la compañía que va a cobrar saca el dinero de mi cuenta ya está autorizado ya estoy yo le he dado esa autorización pero las facturas que hay que cobrar tengo yo que mandar la factura que mandar el email que mandar incluso recordatorios entonces quiero estar al día con eso para estar mentalmente tranquila mi casa está estable en lo que cabe pero hay muchos detallitos que tengo todavía que poner al día estas chamacas de aquí las tengo que limpiar he estado erradicando un poco la cochinilla pero todavía hay cochinilla aquí entonces tengo que hijo de la tostada así aquí ahí miren esta no la había visto está ahí está ahí está la horrible cochinilla metida en varios tallitos miren a ver sí ahí se ve ahí ya la tapó ahí está mucha cochinilla la odio la he estado tratando más con agua de jabón foca me está funcionando digo me está funcionando porque le eché a varias plantas por dos tres días seguidos y veo la mejoría el alcohol no me funcionó es más me quemó varias hojas entonces ya se me acabó el jabón foca preparado y digo preparado porque si lo si lo echas el jabón foca dentro de agua en el atomizador y solo lo sacudes y lo usas los granitos del jabón se atoran en el atomizador y se tapa entonces lo que yo hice fue hervir agua bien hervir significa súper caliente echar el jabón foca disolver como cuando vas a hacer una gelatina y esperar a que todos los granitos se disolvieran y de ahí meterlo a lo esperar a que se enfriara y meterlo al atomizador y de esa manera no se tapa y ya me quedé sin jabón utilicé todo lo que tenía estoy feliz también porque una de mis gallinas estaba en mi país o mi tierra le decimos puleca que es cuando ella quiere empollar huevo y a sacar bebé y yo le decía mamá tú no puedes sacar bebé estos huevos no son de gallo son de mentirita entonces estuvo así como una semana tal vez o dos y mi hijo llegaba de trabajar mamá no sacaste la gallina y yo ya la saqué dos veces pero se volvió a meter y estuvimos así 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 ella se metió y nosotros la sacábamos ella se metió y nosotros la sacábamos me decía mamá enciérrala no puedo hijo cierra los nidos no puedo porque las otras tienen que entrar a poner huevo y total gracias a Dios gracias Padre Santo el día de ayer ella ya no se quedó encerrada ya se le pasó el encanto de que quería ser mamá ya anda tranquila esa era una de mis preocupaciones y si hace esta cabezona se va a morir de flaca porque nos salen a comer y nos salen a tomar entonces mi hijo la sacaba rápido y comía y tomaba agua y como a la hora se volvía a meter no ni a la hora menos y yo volvía a salir y la volvía yo a sacar y salía yo en la tarde y ya estaba dentro otra vez y yo así chamaca te vas a morir pero ya ya pasó son cosas tontas realmente ridículas pero estoy muy enfadada por lo que les voy a enseñar en el siguiente video que la piedra que puse alrededor del techito que ya les voy a mostrar el techito en el próximo video del viernes ya lo grabé si lo grabé ayer pero lo voy a subir el viernes va a ser el videito de suculentas del viernes vamos a abrir una cajita que llegó de sorpresa que yo ni la esperaba y grabé el techito y le puse piedra alrededor de la orilla del concreto del piso de concreto del techito y la piedra que es la barroca la que uso para las plantas las pinches gallinas me la están sacando han escarbado le han hecho hoyo y yo así de tan bonito que nos quedó y ustedes andan haciendo sus diabluras ya coseché ayer los primeros tomates cortamos como 6, 7 tomates estoy súper feliz mañana voy a grabar eso de los tomatitos un short voy a subir nada más estoy súper contenta hoy compré abono para estas plantitas de tomate también se las voy a enseñar como están de peloncitas las pobres porque recomiendan que les quito uno las hojas me puse a ver unos videos y recomienda que quites las hojas para que la planta se preocupe por alimentar al tomate y no alimentar las hojas pero bueno compré abono el punto es que estoy súper cansada pero súper feliz porque de alguna manera siento que esta soy yo esa persona yo siempre le decía a mi hijo yo me alimento de adrenalina yo tengo que andar movida súper loca rápido presiónenme porque yo esa presión que me ocasionaba el trabajo era la que me mantenía despierta la que me mantenía abusada viva estresada y cansada sí pero mi cerebro siempre andaba pensando resolviendo y me aventé esa pausa de un año donde mi cerebro literalmente mi cerebro no quería pensar o sea no era yo era mi cerebro estaba muy cansado y creo que esa pausa de ese año le sirvió de alguna manera como de reposo pero ya no quiero no quiero más no quiero más cama no quiero más depresión no quiero más olvido no quiero sentirme que estoy en el olvido y en el anterior video se los dije ya no quiero más ya no no más quiero quiero sentirme útil quiero aceptar y he aceptado que este es mi nuevo estilo de vida donde yo voy a trabajar desde casa donde me voy a poner las pilas para todo lo que se necesite donde si tengo que salir como fue el día de ayer a recibir esta nueva muchacha que iba a empezar a trabajar lo voy a hacer mantenerme ocupada pero esta es mi nueva vida este es mi nuevo estilo y lo voy a abrazar y lo voy a aceptar con mucho amor para que para que sea menos triste para mí el cambio así que nada oh my gatos 40 minutos no esto es demasiado me encanta la lengua es que hoy tenía yo que sacar mis 2000 palabras estuve sacando unas cuantas pero no eran suficientes así es que ya ya voy a subir este video ahorita estoy muy agradecida con todos ustedes porque vuelvo y repito veo que es personitas cada día alguien nuevo se suscribió y eso me hace muy feliz ahora sí puedo decir una preciosura que me preguntó en el último comentario de hoy cada cuánto subes video y no supe contestarle verdad pero ahora sí contesto este mes de agosto estaré subiendo ouch tres videos por semana lunes, miércoles y viernes yo no sé si les sucedió o no pero me agarran unas punzadas dentro de esta parte del pecho donde está el lado del corazón y uno siempre dice ay me duele el corazón ya lo he repetido y lo he dicho y lo he oído de muchos médicos el corazón no duele pero es una estocada tan fuerte que es como si me atravesara algo el corazón obviamente no es el corazón algún músculo que está metido aquí que ah o siento un dolor así bien insoportable y no es un dolor que se quede es permanente solo es una punzada que llega y se va que una preciosura por ahí me dijo se llaman espasmos sí definitivamente son horrorosos pero nada eh miren estas cosas todos son bebés de hojas me encantan me encantan me vuelven loca esos son hermanitos de estas miren esas cosas divinas todos son de hojas me encantan mi amor divino eh nada ya me voy a ver si el carro ya llegó y ya también para dejarlos porque ya es demasiado videos demasiado largos si por mi fuera yo platico aquí todo el día siempre tengo algo que decir o sea yo no me puedo estar callada yo siempre tengo algo en mi cerebro que decir que explicar y que contar así es que prepárense porque los miércoles de historias van a estar buenísimos tengo muchísimas historias que me gustaría compartir anécdotas recuerdos bellos de muchas cosas de mi infancia de mi niñez de mi adolescencia de mis tiempos de escuela de mi vida en este país de como llegué aquí como empecé todo lo que he pasado todo lo que he sufrido todo lo que he gozado muchísimas cosas así es que los miércoles de historias van a estar muy buenos los lunes de fibromialgia también y los viernes de suculentas ni se digan miren cuánta suculenta hay que echar plática así que espérense esténse atentos con los videitos suscríbanse porque de esa manera va a ser la única forma de que youtube les mande el recordatorio de hoy subió video Gisela o les avisen luego luego y acuérdense que es gratis la suscripción no cuesta o sea no les estoy pidiendo que paguen para verme no caramba es gratis y recuerden también mis videos no son tanto para verse normalmente estoy haciendo algo para escucharse simplemente pónganlo ahí al lado del buró al lado del sofá al lado de la cocina mientras cocinan mientras lavan mientras lavan platos que se yo y ahí estoy yo para estarles echando una platicadita así que muchísimas muchísimas gracias por escuchar mis videos por ver mis videos por darle like regálenme like que me ayuda mucho recuerden cada like me ayuda para que youtube me pueda promover y digan oh los videos de Gisela gustan entonces me está promoviendo para que más gente me vea muchas 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 gracias por acompañarme por seguirme por suscribirse por los mensajitos amo sus comentarios me encantan sus comentarios y estoy haciendo todo lo posible por responderlos casi casi de inmediato para que no se me acumulen porque luego me duelen los dedos tanto escribir y voy a quedar con una joroba así tanto estar en el teléfono y no es justo así que nada me despido cuídenseme mucho que Diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo videito besitos amo bye bye